El día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote El día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor, desde que el te dejo sola Y ahorita tú eres mi luz, y yo soy tu cuñilla, baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor, desde que el te dejo Y ahorita tú eres mi luz, y yo soy tu cuñilla, baby, tú estás mojada Baby, tú eres mi ángel, mi Dios y mi cruz, la que mi oscuridad me llena de luz La que me protege y me cuida, la que me ha cambiado la vida Tú eres todo lo que yo tengo, lo único que quiero en mi vida Baby, tú eres lo único que yo quisiera tener siempre a mi lado Lo único que amo, lo único que yo siempre he deseado Baby, eres tú, solo tú Si supieras que yo me paso pensando en todas las cosas que yo te quiero hacer Lo rico que se siente es ponerte en cuatro y de nuevo poderte comer Qué rico bebé, se siente tu piel, yo te escogiera de nuevo si yo volviera a nacer Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor, desde que el te dejo sola Y ahorita tú eres mi ángel, y yo soy tu cuñilla, baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor, desde que el te dejo sola Y ahorita tú eres mi ángel, y yo soy tu cuñilla, baby, tú estás mojada Yo te las amo esos dos rotos, y ese toto te lo derroto Después la boca te explota y todas las fotos de él te las voto Y acabé de comprarme un Mercedes, 550 SL Pero yo no voy a postearle en la red hasta que yo lo mate a todos ustedes Tomándote, guayándote, tú tortito, tú tocándote Todo el día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Todo el día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Todo el día pensándote, devorándote en mi mente, recordándote Yeah, yeah Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor, desde que el te dejo Sola, la vida tú eres mi luz, y yo soy tu cuñilla, baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor, desde que el te dejo La vida tú eres mi luz, y yo soy tu cuñilla, baby, tú estás mojada Baby, yo soy tu sol, tú eres mi resplandor, desde que el te dejo Farro, fría nueve Doble A Shadow Towers Régalote el amor, baby Régalote el amor, baby Régalote el amor, baby Baby, yeah Oh, 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 oh yim, y yo soy tu bated Gracias.